TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Avanza paulatinamente retorno a presencialidad educativa en el Bajo Cauca. El 80% de colegios de Tarazá dicta las clases virtuales. Colegio Médico de Antioquia denuncia que grupos ilegales están reteniendo a profesionales de la salud en el Bajo Cauca y el Nordeste para que atiendan a combatientes. Para avanzar en recuperación, Plaza Botero tendrá Jornada Artística y Feria de Empleo. Anuncian desmonte de plataformas del Bazar de los Puentes en Medellín. Reabren servicio de hospitalización de VetroSalud Santa Cruz. Familiares de víctimas de Unión Patriótica reclaman no repetición de casos de exterminio por razones ideológicas. Reforma pensional espera garantizar renta básica de jubilación a 2,5 millones de adultos mayores de 65 años. Venta de motocicletas creció un 37%. Este año esperan 850 mil nuevas unidades en las calles. Empresa antioqueña exporta por primera vez flor seca de cannabis a Estados Unidos. Y en deportes, novedades en Atlético Nacional. Autuori mueve fichas para enfrentar el Clásico contra Independiente Medellín. Mientras que el Rojo planea estrategia porque no puede perder ante Nacional. El equipo de David González necesita ganar para entrar en los ocho. Águilas prepara el nido para recibir a Envigado en el otro Clásico regional. Y de postre, una exposición en el Museo del Castillo que hace homenaje al maestro Oscar Jaramillo.